Se nos da la ecuación implícita y se nos pide que determinemos di barra de x. Nuestro primer paso es diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Y ahora a la izquierda, diferenciamos la tangente de la cantidad x, y con respecto a x. Esto requerirá la regla de la cadena donde la función interna u es x, y la derivada de la tangente u con respecto a x es igual a la secante u al cuadrado por u', lo que nos da secante al cuadrado de la cantidad x, y por u'. Donde u' es una derivada de x, y con respecto a x. Y la derivada de x con respecto a x es uno, menos la derivada de y con respecto a x es di barra de x. Igual a la derecha. Como tenemos un cociente, aplicaremos el cociente regla de diferenciación, donde para el denominador de la derivada con respecto a x, tenemos el cuadrado del denominador original, que es un cuadrado de la cantidad 5 más 2x cuadrados. En el numerador, tenemos el denominador de la cantidad 5 más 2x al cuadrado, veces la derivada de la numerador con respecto a x. La derivada de y con respecto a x es di barra de x. Y luego tenemos menos el numerador de y, veces la derivada de la denominador con respecto a x, que es 4x. Y ahora para el siguiente paso, distribuyamos la secante al cuadrado de la cantidad x, y a la izquierda. Y también dividamos la derecha en las dos fracciones separadas. Distribución de secantes al cuadrado. De la cantidad x, y, tenemos secante al cuadrado de la cantidad x, y. Y luego menos secante al cuadrado de la cantidad x, y por di barra de x. Igual a la derecha. De nuevo, escribamos esto como dos fracciones separadas donde primero tenemos la cantidad 5 más 2x al cuadrado por di barra de x dividido por el cuadrado de la cantidad 5 más 2x al cuadrado. Observe un factor de la cantidad 5 más 2x al cuadrado simplificará nuestra vida con di barra de x. Dividido por un factor de 5 más 2x al cuadrado. Y luego tenemos menos 4 si. Dividido por el cuadrado de 5 más 2x al cuadrado. Y ahora necesitamos aislar los términos di barra de x en un lado de la ecuación. Observe que en este momento tenemos un término di barra de x a la izquierda y a la derecha. También necesitamos tener todos los términos no di barra de x en el otro lado. Así que sigamos adelante y agreguemos la secante al cuadrado de la cantidad x, y veces di barra de x a ambos lados. Y también sumar 4 si dividido por el cuadrado de la cantidad 5 más 2x cuadrados a ambos lados. Esto nos dará una secante al cuadrado de la cantidad x, y más 4 si. Dividido por el cuadrado de la cantidad 5 más 2x al cuadrado. Es igual a la derecha di barra de x dividido por un factor de 5 más 2x al cuadrado, y luego más secante al cuadrado. De la cantidad x, y veces di barra de x. Y para el siguiente paso factorizaremos di barra de x desde el lado derecho de la ecuación. Lo que nos da di barra de x por 1 dividido por la cantidad 5 más 2x al cuadrado. Más secante al cuadrado de la cantidad x, y. Y ahora vamos a añadir las dos fracciones de la izquierda, y sumar las dos fracciones de la derecha obteniendo un denominador común. Observe a la izquierda, el denominador común van a ser dos factores de la cantidad 5 más 2x al cuadrado. Y luego multiplicamos el numerador y denominador de secante al cuadrado de la cantidad x, y barra 1. Por dos factores de 5 más 2x al cuadrado. Y a la derecha, si escribimos secante al cuadrado de la cantidad x, y como fracción con denominador de 1, multiplicamos el numerador y el denominador por un factor de 5 más 2x al cuadrado. Así que ahora, volviendo a la izquierda cuando añadimos, podemos ver el denominador común. Van a ser dos factores de la cantidad 5 más 2x al cuadrado. Y el numerador es ahora el cuadrado de la cantidad 5 más 2x al cuadrado por la secante al cuadrado de la cantidad x, y más 4y. Y luego, a la derecha. Tenemos y barra de x veces la fracción en la que el denominador común es solo un factor de 5 más 2x al cuadrado. Y el numerador va a ser uno más. Escribamos este producto como la cantidad 5 más 2x al cuadrado. Ves secante al cuadrado de la cantidad x, y Y ahora sigamos con la siguiente diapositiva. Y ahora, para resolver di barra de x, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por el recíproco de la fracción aquí a la derecha o el recíproco de la cantidad 1 más la cantidad 5 más 2x al cuadrado por secante al cuadrado de la cantidad x, y dividida por la cantidad 5 más 2x al cuadrado. Así que de nuevo, observe cómo ha multiplicado ambos lados de la ecuación por la misma fracción, que es recíproco de la fracción. Multiplicándose aquí por di barra de x. Así que a la derecha, ¿por qué estamos multiplicando los recíprocos? El producto de estos dos fracciones es igual a uno. Viviéndonos con di barra de x a la derecha. Y a la izquierda, observe cómo un factor de la cantidad 5 más 2x squared simplificará. Porque tenemos un factor en el numerador aquí que se simplifica a uno. Y luego, uno de los factores cantidad 5 más 2x al cuadrado simplifica aquí, vivir como con un solo factor de la cantidad, 5 más 2x al cuadrado aquí. Lo que significa que di barra de x es igual a la cantidad 5 más 2 cuadrados cuadrados. Por secante al cuadrado de la cantidad x, y más 4 si en todas partes. Si distribuimos el 5 más 2x al cuadrado, tenemos un factor de 5 más 2x al cuadrado. Más dos factores de 5 más 2x al cuadrado. De ese secante al cuadrado de la cantidad x, y Y ahora tenemos di barra de x. Espero que te haya resultado útil.